Y este jueves salió del hospital el joven que perdió un ojo, lamentablemente, durante los disturbios del pasado primero de diciembre. Este es el mediodía de este jueves y cientos de estudiantes se concentran a la salida del Hospital General Eduardo Lisiaga de la ciudad capital. ¡De norte a sur! ¡De este a oeste! ¡Guerraremos esta lucha! ¡Cueste lo que cueste! Esta vez no fue un mitin político ni tampoco una marcha estudiantil. Esperan a Uriel Sandoval, joven manifestante que perdió un ojo por los enfrentamientos con la Policía Federal afuera de la Cámara de Diputados el pasado 1 de diciembre. Hoy fue dado de alta. Uriel Sandoval aparece portando lentes oscuros, curaciones en la nariz y sentado en una silla de ruedas. Lo acompaña a la salida del nosocomio, un camillero, su familia y su abogada. ¡Uriel aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡Uriel aguanta! ¡El pueblo se levanta! Antes que comenzara la conferencia de prensa, los estudiantes empujaron a los reporteros, camarógrafos, fotógrafos para rodear al joven Sandoval. ¡Urra hablejero! ¡Ibirapá! Una vez que todos se tranquilizaron, habló al joven herido. Esta lucha no terminará hasta que la miseria termine. Un ojo no es nada. Miles de seres humanos no tienen que comer todos los días. La abogada dio detalles sobre la situación jurídica de Uriel Sandoval. La situación de Uriel jurídicamente no se nos ha informado de una orden de aprehensión, detención o presentación que pueda existir en su contra. Aquí en el hospital fue constantemente acosado por elementos de la Policía Federal. Al final, para proteger al joven herido, esta persona de playera blanca se acerca a Uriel y comienzan a conversar sobre su pronta salida del lugar. Durante la presencia de los jóvenes estudiantes y la conferencia de prensa y la salida del joven del hospital, no hubo la presencia de las fuerzas del orden público. Lenin Cudiño, TBC Noticias.